Y hay mucha gente que se pregunta ahora mismo ¿Cómo podemos frenar y parar al franquismo, al machismo, a la xenofobia? Hay que retratarles, hay que decir lo que son y qué es lo que representan. ¡Qué horror! Pues esto ya sí que nos lo han reventado. Yo tiro para grabarles a todos, no voy a hacer que luego se escapen. Bueno, voy a ver mi furgoneta de 15 años. Unos señalan, otros teorizan y unos terceros sacuden. Y a lo mejor no tienen nada que ver entre sí, pero el que cobra siempre es el mismo. Hoy ha pasado, fascistas, gritaba Adrián Alastra, hay que parar el franquismo, decía Pedro Sánchez. El país en su editorial de ayer, a Vox no se le puede tratar como un partido cualquiera. El resultado, hoy han pegado a Nerea Alzara de Vox en sextaura. Es que el antifascismo es un arma muy peligrosa, sobre todo cuando no hay fascistas en frente. Porque al final cualquiera se considera legitimado para ejercer la violencia que le dé la gana. Venimos a repartir nuestro programa y a repartir los votos de Vox. Como veis, tenemos ciertas dificultades. En este caso, nos están impidiendo ejercer nuestra libertad electoral. Pero vamos a seguir aquí porque nuestros votantes son los valientes y merecen que estemos aquí apoyándoles. Y por eso seguimos, seguimos. Eso fue anoche, en la plaza de la encarnación de Bilbao. Hablaba Nerea Alzola. Lo estaban pasando mal, pero decía, iban a seguir. Y hoy han seguido, pero hoy las cosas se han complicado todavía más. Doña Nerea Alzola, candidata de Vox al Congreso por Vizcaya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Peter. En primer lugar, ¿cómo está usted? Bueno, estamos bien. Un poco dolorida, pero bien. ¿Qué ha sucedido, señora Alzola? Bueno, esta mañana de nuevo hemos puesto carpa, hemos salido a la calle para hablar en esta ocasión con los vecinos del Estado en la margen izquierda, que es muy importante para nosotros la margen izquierda de Vizcaya. Y bueno, pues hemos repartido papeletas y propaganda con nuestro programa electoral. Y ha habido ahí un momento, después de dos horas y pico repartiendo y hablando con toda la gente que se ha querido acercar, que la patrulla de la Arzaña que estaba presente ha decidido cambiar de turno o retirarse de forma, pero vamos, momentánea. Y los cinco minutos siguientes han sido escandalosos, ¿no? Se han abalanzado sobre la carpa, la han reventado, bueno, he publicado algunas fotos de cómo ha quedado, inservible. Nos han tirado todo el material, las papeletas, la mesa por los aires e incluso algunos de nuestros compañeros también. Y bueno, pues ha habido agresiones, etcétera, con una violencia y un odio demasiado. A nosotros nos ha llamado mucho la atención. ¿Ha tenido que ir usted al centro médico, señor Alzola, después de ser agredida? Sí, he salido hace media horita o así, del centro de salud que estaba allí cerquita de ese estado, porque, bueno, pues me han pegado así unos puñetazos y algún rodillazo y estaba un poco dolorida ya cuando se me empezaba a pasar el nerviosismo que hemos pasado todos, lógicamente, pues me ha empezado a doler un poco y he ido, pues para, bueno, para asegurar que no era nada. ¿Han podido identificar ustedes de qué grupo, si eran de alguna asociación, partido político, los que les han atacado? Bueno, no, nos llamaban fascistas y tenían en la mano permanentemente, han estado toda la mañana, enfrente, en unos portales, con una cosa de estas, un trapo, con el símbolo de los presos a casa, de los presos setarras a casa, esta cosa en blanca que tiene una mancha negra, eso es, y entonces, bueno, han estado allí toda la mañana, pero cuando ya se ha ido a la archaña, pues han aprovechado y nos han reventado todo y gritaban eso, preso al que echerá. ¿Usted dice que en los dos últimos días ha notado un empeoramiento de las cosas contra ustedes? Sí, sobre todo ha aumentado la agresividad, porque en la calle siempre hay alguno que te dice algún insulto y luego otras muchas personas, pues no, que se acercan estupendamente. Pero ayer y hoy ha sido extraño que se hayan organizado para llamarse por teléfono y en poco tiempo aparecían más y más desde varias direcciones, aparecían, se concentraban en un sitio concreto, hablaban y se acercaban más y, bueno, no sé por qué motivo, el odio en sus caras ha cambiado, pero es muy agresivo y esto es una cosa que todos mis compañeros y yo hemos comentado porque nos han llamado mucho la atención. El presidente de su partido, además de señalar a esos culpables violentos, también responsabiliza, en este caso, al diario El País, al PNV y a Pedro Sánchez. Al diario El País incluso cita el editorial que terminaba hoy diciendo que Vox no puede ser tratada como una fuerza como las demás, no puede ser considerada una fuerza como las demás. El editorial del 6 de noviembre, perdón. Ayer el diario El País decretó a través de un editorial la alerta antifascista porque dijo que debían encenderse todas las alarmas y que a Vox no se le podía tratar como al resto de los partidos políticos. Nosotros hemos entendido el mensaje y, en consecuencia, hemos decidido que nosotros, al país, tampoco podemos tratarle como al resto de los periodistas porque es un periodismo militante contra Vox que pretende decretar una alerta antifascista contra nosotros y contra 2.600.000 españoles que nos votaron y me temo que en estas elecciones contra algunos más. ¿Usted responsabiliza también a estos partidos, a estos medios de comunicación de lo que le ha sucedido? Bueno, yo lo que sí sé es que yo cuando leí ayer por la mañana el editorial este yo lo comenté con prensa de mi partido que me parecía injusto, me parecía incluso antidemocrático a unas personas que estamos trabajando y que, además, lejos de agredir y de ser ultras y de ser nada de esto que dicen, pues somos básicamente todo lo contrario, ¿no? Los más tolerantes, por lo menos en las calles y pueblos de España, y creo que es muy injusto. ¿Y los que le han atacado y le han pegado hoy esos puñetazos y esos rodillazos eran todos hombres, señor Alzola? A mí, concretamente, lo que me ha tocado a mí es el señor que sale en un vídeo que he colgado y que al final del vídeo dice, a mí no me grabes, a mí no me grabes, estando así muy enfadado, ese señor me había pegado ya dos veces en los minutos anteriores y voy precisamente a grabarle para denunciarle, por si acaso se me escapaba, y la tercera, me intenta quitar el móvil, me zarandea y casi me tira al suelo. Bueno, a mí de ahí ya estaba la extraña y ya no me echo más. Así que si descontextualizamos este ataque, lo sacamos de la campaña electoral y nos olvidamos de ideologías, alguien podría decir que básicamente lo que ha ocurrido es que un hombre ha agredido a una mujer en la calle. ¿Algún tipo de llamada, mensaje solidarizándose con usted, señor Alzola, por parte de, no sé yo, asociaciones de defensa de la mujer, feministas o algo por el estilo? No, y lo agradezco, Dieter, porque yo creo que Vox es la única organización que pide, la verdad, que pide las penas completas, las penas más graves también para ellos, también para estos señores machistas que se creen que haciendo leyes, panfleto, nos van a proteger cuando nos están agrediendo todos los días y ellos son los mismos, los propios que defienden las leyes de violencia de género, de número y estos nombres raros que les ponen, resulta que no les importa que maten niños y luego pegan a candidatas por la calle, vulnerando también además la ley electoral. Esos sí que son los verdaderos machistas. Nosotros somos los que creo que defendemos a las mujeres, pero también a los ancianos, a los niños y a los hombres, claro que sí, a los hombres también. Sé que esta noticia de la agresión, tanto de la señora Alzola como la de otros dos miembros de Vox, no se ha dado la difusión suficiente y a lo mejor hay políticos que no se han enterado y se pueden estar enterando en este mismo momento. De los partidos políticos, izquierda, derecha, ¿alguien le ha mostrado su solidaridad vía Twitter, llamadas, no lo sé? Que yo haya visto de relevancia así por encima, creo que no. A lo mejor meto la pata y hay alguno que ahora mismo me lo está escribiendo, pero en el momento no. Bueno, pues si hay algún dirigente de algún partido político que se esté enterando ahora mismo por el radio de que a Nerea Alzola y a otros dos miembros de Vox les han agredido y que la señora Alzola ha sido golpeada y ha tenido que ir a un centro médico y quiere mandarle un mensaje de solidaridad o apoyo, no hace falta ni siquiera que nos llame a nosotros. Ahora están las redes sociales y seguro que pueden expresar públicamente la condena de este ataque y también el apoyo a una candidata de un partido demócrata que ha sido agredida. Gracias. 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 Gracias.